Si pudiera despertar y no pensarte, no haría Si pudiera decir que yo te olvide, no diría Si pudieras el más fuerte que tú, la noche no toleraría Si pudieras la mala del cuento, juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Se lo des a otra y era de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo, con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Mis penas solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, pero sigue tocándome la noche cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Y estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo, a veces pienso que hay errores Que eso va a hacerte mejores, pero esto no es el caso Recuerda cuando me llores, que no volveré Así me duela, yo no volveré Así te amé, yo me amaré Y esta será la última vez que voy a querer un beso que Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Se lo das a otra, llénate en mi boca ¿Por qué me pagaste así?